Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo, estoy aquí con Xavi y con Jesús Jesús guapo te quiero Y vamos a investigar una fábrica abandonada ya que hace unos tres meses subí un investigando fábricas abandonadas Yo gustó un montón y la que vamos a investigar hoy es... Mentira La que vamos a investigar hoy es muy grande, o sea, ahora os la voy a enseñar por fuera Y primero de todo vamos a encontrar la entrada y vamos a ver qué hay por dentro Es lo que tengo muchos años, llevo muchos años queriendo entrar a esta fábrica porque de verdad es enorme ¡Olé! ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Futo! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? No sé lo que he hecho, he movido los pies de lado a lado Vale, pues esto de aquí es la fábrica, todo esto tiene un montón de plantas como veis ¡Oh! Xavi Vale, pues nos hemos metido por aquí, estamos rodeando la fábrica a ver si encontramos la entrada Me llaman ya La verdad que no, por ahí entran gatos y poco más, la verdad que por aquí no se puede Pues la entrada está... Por allí No, es imposible de subir por ahí, tú ¡Qué guapo! ¡Chico, ya! Mira a ver si voy a poder subir ¡Hostias, qué fuerza es eso! ¡Ostras! Mira tú, pareces un mono Se ha quedado un parado ¡No! ¡Capullo! ¿Qué? ¡Así me da! ¡Tú, no tienes nada, animal! ¡Pues me llaman la cabeza y lo quedo aquí! ¿Se puede? ¡Sí! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Estoy arriba! ¡Ostras! Pero la fábrica buena, la tocha es lo de la derecha, ¿eh? ¡Ya! ¿Cómo llegar allí? ¡Ostras! 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 Lo que acabas de hacer ¿Qué es esto? Una... No se ve muy bien, pero es como una... Una planta nuclear, se me recuerda a eso Vale, pues resulta que la puerta sí que estaba abierta No, se ha abierto otra vez Se ha abierto, vale Antes estaba cerrada y ahora se ha abierto sola, ¿vale? Antes hemos intentado tirarla abajo con el hombro, pero no hemos podido Y, o sea, que hemos escalado, nos hemos jugado la vida para nada Así que bueno Xavi, tú primero Bueno, ya, lo que queráis Venga, va, ¿eh? Eh, si sale un tío, no huyáis, ¿eh? No nos dejamos solos Esto está muy oscuro, ¿eh? Vale, pues ahora sí vamos a subir a la planta de arriba Porque esta planta está desértica Ya hemos asegurado el primero Una puerta Tú, no, no, ni se te ocurra dar sustos, ¿eh? Hombre, si hay alguien yo me cagaría, ¿eh? Muchos para abajo Sí, hay más Esta ya está mejor iluminada ¿Césped? ¿Césped? ¡Ah! Aquí es donde podíamos haber rebotado Ya, ya está rodando algo, ¿eh? Ah, por el aire ¿Qué hace más aire aquí? No, no Es tal de iluminar ¿Qué va a haber eléctricidad aquí, tú? El fondo ¡Ah! Mira, por aquí a la derecha Es por donde nosotros hemos subido Allí al fondo está la escalera Allí al fondo del todo la escalera por donde hemos venido Esto sería el ascensor ¡Ah, no! Una escalera de caracol Esto es una escalera de caracol Bueno, era Y la verdad es que una escalera... ¡Ostras! Bastante alta esta escalera de caracol ¡Bastante alta esta escalera de caracol! ¡Eh! Por aquí se puede salir, que por aquí continúa, ¿eh? ¿Está abierta la puerta? La cerradora es esto, están chocando con la pared Y no pueden ir pa'lante Ah, pero tampoco hay nada, esto es un patio sin más O sea... Por ahí hay una silla que da miedo ¡Ah! Escaleras, escaleras ¿Esto a dónde? La parte de abajo oscura Ah, llevará a la otra parte A la oscura O sea, hemos entrado y hemos ido a la izquierda Por esto llevará a la derecha Eh... Subamos, subamos ¿Qué quedará? ¿Esta planta y una más? Es lo mismo que la de abajo ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que me caigo! Más pisos para arriba, bien, bien Eh... Por aquí al... Mira, ves, allá al fondo está la escalera de caracol ¿Tú sabes si quedan plantas, chaval? Hola ¿Qué es eso? Otras... ¡Tromame España! Hostia, eso es español, tú Hombre, estamos en España, eh ¿Y? ¿Tú cruzas al barrio o no? ¿Tú cruzas al barrio, dice? ¿Esta planta es donde hay algo? No, en la otra El Jesus ha subido todas las plantas, le da igual Sí, me he puesto a subir solo Bueno, aquí ya hay cosas por el suelo Pero la otra... Está lleno, eh Estos serían igual estanterías para colocar las mantas o lo que fabricasen Bueno Bravo Cago en ti ¿Y este nub? ¿De dónde he salido? Estoy cansado de llevarlo Con una 10 y palo Vale Más estanterías Ostras Ostras, tú Estos están pesados ¿Qué alto estamos, tú? Es una estantería Es un sabio gran mes, eh ¡Qué guapo! Más estanterías, una escalera Mira qué escalera, tú más mona Vale, empezamos que hay un muro Y esto ya es la planta final ¡Noops! ¡Están aquí abajo! Ah, Jesús está allá al fondo Vale, pues esta fábrica se ha quedado muy poco Así que... Ha sido una puta shit La verdad que sí Así que no Nos vamos a ir a una calle enfrente Y a ver si ahí encontramos algo más Creo que tiene una o dos plantas Pero puede que hayan más cosas Eso, vamos a investigar esta Que esta primera no la hemos investigado Ostras, esto no lo habíamos visto bien, eh Enchufe de linternas Muy bien, muy bien Hay un agujero en esa pared, eh Detrás de esta pared hay algo No Ah, que hay más pisos abajo Ya ves Hasta la altura del río Aquí me doy ¿Eh? Aquí me doy ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Cuántos pisos hay? Qué leches Que hay muchos pisos más Eh... Vale, tornillos... O sea, no... No hay gran cosa en esta mesa Buah, qué guapo, tú Aquí abajo que está más oscuro Mira, hay puertas ahí, eh Tú, Xavi, ven Mira, no se está viendo Pero ahí al fondo Ahí al fondo hay puertas, eh ¿Nos abercamos? Sí, sí, es un vestuario Es un vestuario Me dios que tenéis todas las linternas Y así veo bien Pues estos son vestuarios, es verdad Aquí los trabajadores... ¡Eh! ¡Aquí hay algo! Aquí los trabajadores se cambiarían Y toda esta planta baja es como de vestuario Se enchufa una luz y me cago encima ¿Veis? Aquí no se está... Ahí hay otra puerta, ahí al fondo hay otra puerta, otra puerta Vale, esta está más iluminada, ¿no? Sí, esta está más iluminada Un banco... ¿Esto qué sería? ¿El conducto de ventilación o el ascensor? Ah, aquí está el ascensor, esto es el ascensor Han dibujado un extintor Pone, extintor Y lo dibujan En caso de declamación, sírvase de indicarnos este número Gracias Y pone un número 6 O sea, ¿pero qué leches es esto? Un número 6 Ahí pone, 2003 A ver, ¿qué más pone? Paduanos, como se llama la empresa Tiene pinta de textil, eh Contrador, bueno, no sé qué es esto Mira, eso, eso, eso ¿Y qué? Eso es A ver que lo enfoque Enfoca, vale Primera marca española de mantas ¿Ves? Esto hacía mantas En caso de reclamación por defecto de fabricación No sé qué, gracias Aquí hay mantas 10% de descuento con el código YoSoyJavi Ostras, mantas del 1990 Eh, pues aquí hay huellas que no son nuestras, eh Si nos podías regalar hace tiempo el cual nos cobraría Pues es de un pie como el mío, eh ¿Y estos timones? Ostras Sí Tú pues es de un pie como el mío esa huella, eh Va, vámonos ustedes con las linternas ¿Y los ha cerrado eso? ¡Taquillas! Eh, enfocad todos con las linternas Casi lo puedo ver, entramos, Jesus, entramos yo Las taquillas en el Outlast Está más antiguo, vamos a mirar taquillas por dentro Hay perchas, eh Hay cartas y de todo Y hay cartas Y aquí hay una pegatina I love you Ah, esto es un auto lavado que hay Eh, un hombre Enric, mira Y una pegatina del Valencia ¿De dónde? La quedo Yo soy hincha Y yo soy Javi O sea, ya no la cantes, chico Pero, ¿qué es esto? Cuidado, eh, que hay un agujero ahí Esto es algo político, ¿eh? ¡Ay, mira! ¡2001! ¡Ostras! ¿2001? ¡Mira! Eh, 27 de julio. Derechos y garantías de los representantes de los trabajadores. Ah, sería un partido obrero de eso o algo. ¿Qué son los derechos del trabajador? Una pila. ¿Esto qué es? ¿Una ducha? Sí, esto sería una ducha. Vamos a salir para abajo, o sea, para arriba. Está rodando eso, ¿eh? Bueno, es que hoy está haciendo mucho aire, ¿eh? Así que si roda cualquier cosa... Bajamos hasta el sótano, hasta la última planta, sin pararnos en las demás y vemos. Y sí que te va a salir largo el vídeo, ¿eh? Una X. La X marca el lugar, ¿eh? ¿Se puede abrir? No. Eh, sí que se puede. No hay nada, ¿eh? Impidiendo el paso. Vale. Vale. Vale, bien, bien. ¡Hala! Mira esto, mira esto. Y aquí, ¿qué guardarían aquí dentro, tú? ¿Animales o algo? Uy, mira qué laberinto de aquí. A ver. No se ve nada, ¿eh? Pero... Más o menos... Mira, un almacén o algo. Ya ves... Ya ves... A ver... ¿Se ha abierto tu linterna? No. O sea... Esto es una reja. La típica pared de reja con puerta de reja. Y un montón de estanterías. Vamos a ver fechas y cosas de esas cosas. Aquí pone algo, aquí pone algo. Aquí pone algo. No, no, es... Son cosas de ahí. Ah, son pegatinas, ¿eh? Sí. Mira, un resto. ¿Qué es esto? ¡Un cuño! ¡Qué guapo! ¡Ostras! Cirios o cera o qué es eso. Un cajón. Qué guapo. Vale, aquí ya se ha acabado. Bueno, ahí hay algo, ¿verdad? Sí, pero... Tampoco... Instrucciones de montaje de una tubería, ¿eh? Venga, sí, vámonos. ¿Qué hacemos? Eh... ¿Nos asomamos ahí al fondo que ve una ventana? No. ¿Sabí? ¡Ostras! Aquí hay un agujero. Enfoquemos el suelo, ¿eh? O sea, es una puerta... No se ve nada, pero... Hay una máquina y... Y ya está. Esta máquina y aquí un pasillo que no hay nada. Vamos rápidamente hasta la ventana y salimos. Enfoca, enfoca, ¿eh? No es lo mismo de antes. Ah, no. Cierra, ¿eh? No, no. Cierra, ¿eh? Tiene trago como polvo, bolvo. Las puertas... ¿Esto dónde da? Esto es... El parking, ¿no? No. Ah, esto es por donde queríamos subir la escalera. Ahí arriba, ahí arriba, es el puente. O sea, no puedo respirar porque estemos bajos. No puedo respirar porque trago polvo. Mi amor, yo no sé, yo no noto nada. Tienes más polvo dentro de mi cuerpo que yo no noto nada, ¿eh? Bueno, pues tenemos que llegar hasta allá al fondo. No se ve... De lo oscuro que está no se ve, chaval. Allá al fondo, eso de ahí, es luz. Pues ahí tenemos que ir. Tío. Eh, no íbamos a salir, ¿no? No, hay que bajar. Espera. Es que yo no sé cuántos quedan. Una parte de ahí, ¿eh? Botellas por aquí... No sé, ¿eh? ¡Fua! ¿Qué ha pasado? Bota la araña. Te la has tragado, ¿no? ¡Qué cara! Esto va bien. Ostras, qué bien me saco de ahí. No, había ni más habitaciones, ¿no? No, ya está. ¿Esta es la última? Sí. Tú vamos para arriba, ¿no? Lo que esto no va a gustar. Te sigue post a respirar, ¿eh? Una telaraña, tú. Ostras, no se ve nada. Esto ya es todo... No, esto es... Ah, una telaraña. Ah, en mi cara. Bueno. ¿Qué haces tú? ¿Qué pasa? Ah, eso es de telas. Sí, diferente... O sea, aún es el catálogo de telas. Ah, espérate, que tengo una telaraña por ahí, en la cara. Eh, bueno, ahí al fondo ya es todo oscuro y no ibais a ver nada, pero bueno. Se repite básicamente lo mismo. Esto es más antiguo, ¿eh? Mira, etiqueta, espérate, espérate, espérate. Que esta etiqueta pone una fecha. No, no pone nada. Sí, subamos, subamos, subamos. No sabemos cómo, pero ahí hay arena. ¡Ostras! Ahí hay arena. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Aquí despedimos. Yeah. Si queréis que me... Un ya. Un ya, un ya, Jesus. Un ya. Ya compulsivo. Si queréis que investiguemos más fábricas, más adelante igual nos metemos a otra que hay aquí en mi pueblo. Espero que os haya gustado. Si os ha dejado un like, suscribiros y compartid el vídeo para que más se conozca este pequeño canal. Y haced un ya siempre. A partir de ahora los vídeos todos los viernes. ¡Adiós! Mentira. No, en vez de los domingos, los viernes. Puto noob. Adiós. No.